El primer tiempo te iba complicando. Sí, sabíamos de que ellos paraban muy bien el equipo atrás, dos líneas de cuatro. Salieron a esperar, a aguantar errores nuestros. Aprovecharon dos oportunidades que tuvieron en el primer tiempo. Ya en el segundo creo que suplimos manejar, fuimos al frente, abrimos el juego y tuvimos la oportunidad de completar las jugadas que tuvimos. ¿Cómo le pareció el rival hoy Montreal? Un equipo que vino a apretarlos a no dejarlos jugar en el primer tiempo y después vino la goleada. Sí, como te digo, se pararon bien. Ellos estaban esperando nuestros errores. Fueron concretar el primer tiempo. En el segundo fuimos más inteligentes y pudimos concretar las oportunidades que tuvimos. Al final del partido lo vimos un resentido. ¿Cómo se encuentra físicamente después del partido? Bien, cansado. Un poquitico molesto de un otro, pero bien. ¿Cómo le pareció la actitud del equipo hoy, sobre todo en el primer tiempo, cuando iban perdiendo? A ver, nunca bajamos los brazos. Por más de que dos veces fuimos perdiendo y sabíamos de que teníamos que sacar el resultado. Estábamos en nuestras casas. En el segundo tiempo salimos centralizados a hacerlo. Más seguros en la parte posterior, sin arriesgar tanto. Y bueno, como te digo, conseguimos los tres puntos que nos ponen mucho más arriba en la tabla. Gracias, William. Muy amable.